¡Suscríbete al canal! Ya lo tengo solucionado. Le hago creer que iremos y justo antes del baile provoco una gran pelea. Ella se enfada conmigo y no va a querer ir. Al día siguiente me disculpo, ella me perdona y todo seguirá tranquilo hasta el día de su cumpleaños. ¡Malcolm! ¿Dónde estabas? Tenemos una sesión de estudio de emergencia. ¿Qué? Tuvimos una sesión de estudio de emergencia anoche. ¡Es el Octatón Académico!